Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque La Iglesia recuerda a los santos, Marcelino Sacerdote y Pedro Exorcista Mártiré sobre la Vía Lavicana Dos árboles de laurel, un bosque que cambia de nombre Un núcleo de catatumbas entre los más célebres del mundo Huellas de una naturaleza ya desaparecida Que resisten a la tradición escrita Y piedras que resisten a los siglos y dan solidez a esa tradición Las raíces de los dos mártires cristianos del cuarto siglo El sacerdote Marcelino y el exorcista Pero Afloran aquí, de antiguos martirologios Y de pasadizos subterráneos Excavados en el tufo En Roma, en el año 304 Se hacen estragos de la gran persecución anticristiana Querida por Dioclesiano Es la última gran masacre ordenada por la autoridad romana Antes de la clemencia de Constantino El segundo de los cuatro edictos Dioclesiano planifica eliminar a los cristianos Impone en particular La prisión para obispos, sacerdotes y diáconos Muchos son ajusticiados Que los tribunales tienen la facultad de emitir la sentencia capital El sacerdote Marcelino acaba en la cárcel Como tantos El sacerdote se rehúsa a jurar de su fe Y tantas prisiones se vuelven pequeñas comunidades de creyentes En la cárcel Marcelino conoce a Pedro Un exorcista Juntos anuncian a Cristo Y muchos se convierten Piden el bautismo Las narraciones hay geográficas Con detalles más o menos legendarios Refieren milagros Como la curación de la hija del carcelero Para el juez evidentemente es demasiado Los dos tienen que ser eliminados Aquí la historia se vuelve más cierta Gracias al Papa Damaso I Que la cuenta Algunos decenios más tarde Marcelino y Pedro son torturados Llevados a un bosque conocido Entonces con el nombre de Selva Negra Obligados a la última Cruel humillación Excavar su propia tumba Luego decapitados según la ley Se había hecho justicia Y al haber elegido un bosque Era una astucia más Oscurecer para siempre El lugar de la ejecución Pero lo que se había calculado Salió mal Una matrona romana Lucilat Llegó a conocer algún tiempo después El lugar del martirio Encuentra los restos mortales De Marcelino Y de Pedro Desde el lugar denominado Selva Negra Que luego se llamó Selva Cándida Los hizo trasladar al cementerio Llamado A Duas Laurus Hoy en la vía Casilina Quizás porque estaba marcado Por la presencia de dos laureles El Papa Damaso compuso un verso Que mandó colocar en la nueva tumba Y cuando los godos lo destruyeron El Papa Vigilio hizo que se volviera a poner E insertó los nombres De los dos mártires En el canon de la misa Luego tuvo lugar la traslación Más o menos lícita De las reliquias Pero las iglesias romanas Y las catatumbas Aún hoy abiertas Perpetúan la memoria De dos hombres demasiado grandes Para ser eliminados Por los anónimos tumultos Escondidos En el entramado De un bosque De un bosque